bienvenidos a un nuevo vídeo hace dos días me comentaron en uno de los vídeos que subí al canal cómo saber tu número de celular y hoy vamos a resolver esa pequeña duda quizás eres un cliente nuevo en Claro, Movistar, Entel o Vitel en Perú insertas el chip pero se te olvidó el número de celular no te preocupes que existe una manera muy sencilla de saberlo si compraste un chip en operador claro envía un mensaje gratis al 779 con la palabra número sin tilde ni comillas y te llegará un mensaje con tu número de celular claro si tu chip lo sacaste en el operador Movistar tan solo tienes que marcar en tu celular asterisco numeral 62 numeral y presiona la tecla llamar el número de tu Movistar aparecerá automáticamente en la pantalla de tu teléfono cómo saber tu número de celular en el operador Vitel marca desde tu celular asterisco 180 numeral y aparecerá automáticamente tu número Vitel en la pantalla también puedes enviar un mensaje al 164 con la palabra fb60 y recibirás un mensaje de texto con tu número Vitel así mismo si deseos saber el número de chip del operador Entel marca el asterisco 1 numeral y aparecerá tu número en la pantalla de tu celular Entel en este caso en la tablet tengo el chip de Entel Me voy a configuración para verificar exactamente que tengo el chip del operador Entel y aquí está en la ranura sin 2 yo he insertado el chip con el operador Entel Básicamente tengo que presionar asterisco 1 numeral me dirijo a teléfono marcador asterisco 1 numeral y presiono el botón llamar y aquí me aparece un mensaje me aparece el número de celular del chip acepto y listo eso sería todo muchas gracias por ver el vídeo